La verdad, un balance muy positivo. Se acercaron muchas instituciones a participar de la reunión, todos con sus actividades. Lo bueno de esto, que también lo que permite es justamente lo que se quiere evitar la superposición. Hubo varias fechas que fueron coincidiendo, entonces directamente a la misma reunión, en el mismo momento se fueron poniendo de acuerdo quién se corría, quién cambiaba la fecha, que eso está muy bueno. Además, ayuda también al diálogo entre las instituciones también. Y eso fortalece y nos ayuda un montón a todos. Y bueno, muchas participando. Se pudo ya conformar lo que es el cronograma de todo el año, desde estos últimos días de marzo hasta los primeros días de febrero del 2019. Así que con una intensa actividad para este primer cronograma. Recordemos que esto después se va modificando, se van agregando. Por ahí hay instituciones o personas que no pudieron venir a traer su fecha. Bueno, nos fueron acercando con el correr de los días, estos últimos días. Después se van también sumando más actividades, porque muchas veces no las tienen bien definidas o no nos han resuelto todavía, que después nos empiezan a traer las fechas que siguen. Por ejemplo, lo que es septiembre, octubre, noviembre, siempre son los meses más cargados. Diciembre, bueno, ni hablar. El pico de la reactividad. Exactamente. Y también, bueno, los primeros meses, lo que es abril, los primeros días de mayo también, muchos intentan hacer actividades que justamente son los días que no son tan fríos. Bueno, hoy por el clima no nos podemos confiar mucho, ¿no? Pero son más o menos las actividades que es más, los meses que tienen más actividades, por así decirlo. Bueno, estamos cerrando marzo y se viene abril. ¿Qué es lo más inmediato? Y abril tenemos, bueno, nosotros ya comenzamos a trabajar lo que es el aniversario, que es el 28 de abril y se va a estar festejando el mismo día, el mismo día sábado. Recordemos que es un fin de semana largo, porque como el primero de mayo cae el lunes, así que en vez de hacer un domingo, como venimos haciéndolo siempre, se lo prefiero hacer un sábado, cosa que si la gente quiere salir o va a visitar familiares por ahí que aprovecha el fin de semana largo, lo puede hacer durante esos dos días. Estamos trabajando, bueno, con el museo, demás actividades. Pero con lo que es el cronograma en sí, tenemos, bueno, la gente del club, la Comisión Central con Hockey, organiza un bailable el 31 de marzo. Después, en abril ya lo que es, hay bingo, tanto de la Escuela 38 como de la Escuela Portales de Amor. Se cumple los 60 años del aniversario de la fundación del Colegio Nuestra Señora de Fátima, así que va a haber distintas actividades durante los meses de abril y mayo para festejar estas actividades, como va a haber almuerzo, bueno, el acto protocolar. También hay bingo de la Escuela Secundaria para Adultos en el mes de abril, el aniversario de, bueno, de Cerrito como hablamos. El Club de Abuelos Unidos también va a estar realizando un almuerzo. También hay otro bailable a fines de abril. Variadito todos los meses. Mayo tenemos el bingo de la Escuela Portales de Amor, la Feria de Plato de la Escuela 14, la Fiesta del Tango y la Milonga, la Feria de Plato de la Escuela 38, bueno, el acto por la Revolución de Mayo, lo mismo que el 2 de abril, todos los actos protocolares durante todos los meses. El bingo del fútbol del CUAC, también en el mes de mayo, el 25. La Academia y lo Rojo va a hacer una muestra donde invita a distintas instituciones, digamos, a participar. El día 27 de mayo. El Centro de Jubilados Nacionales va a hacer un almuerzo aniversario para festejar un año más del centro. El 28, el Día de los Jardines, como siempre con actividades para los chicos de todos los jardines. Junio, hay té bingo, hay almuerzos, están las jornadas de la Asociación Ciencia y Vida, son jornadas educativas que van realizando las instituciones. El Super Bingo de la Escuela Portales de Amor, el Almuerzo de Club Abuelos Unido, la Peña Negro Ruiz Moreno va a hacer su cena también el 30 de junio. En julio tenemos el Encuentro Coral, Coro Ablicias organiza el primer encuentro en el mes de julio. Hay bailables, está el sorteo, la cena y la rifa del auto de la parroquia, exactamente. Tenemos, bueno, actividades para las vacaciones de invierno, la fiesta de la Baña Cauda, las segundas destrezas criollas que organizan Herencia de los Abuelos, que el año pasado realizó su primera edición, este año vuelven a realizar esta fiesta.